Muy bien, pues son las 11 de la mañana, muy buenos días, vengan todos ustedes, estimados hermanos y hermanas de los medios de comunicación social e información de Jalapa y el Estado de Gran Cruz. Además de agradecerles por su presencia esta mañana para celebrar esta rueda de prensa, aprovecho la oportunidad para extenderles un reconocimiento especial de parte del arzobispo de Jalapa, Monseñor Hipólito Reyes Varios, por su interés y apertura en los temas religiosos y no solamente en la cobertura de las distintas actividades de esta dinámica pastoral, que se lleva a cabo en nuestra Iglesia, sino también por la promoción y la proyección del pensamiento y la cultura cristiana. En esta ocasión los hemos convocado para compartirles el proyecto que está impulsando la arquidiócesis de Jalapa, a través del padre Gilberto Suárez Rebolledo, en orden a lograr el reconocimiento del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio del Dique, como Basílica Menor. Bueno, en diciembre de este año se van a cumplir ya 50 años del nombramiento del santuario, por lo que el coronamiento de esta historia quisiéramos que sea precisamente su nombramiento como Basílica Menor. Para este propósito nos acompaña precisamente el señor Pura de este santuario guadalupano, el padre Gilberto Suárez Rebolledo, y algunos hermanos y hermanas que forman parte del comité organizador. Está con nosotros el maestro Jesús Jasas, también la maestra Lourdes Arroyo, y la hermana Raquel Hernández. Así que les damos la bienvenida a estos hermanos que pertenecen al santuario de Guadalupe y que van a compartir con nosotros los ponenores de este proyecto. Después de la participación del comité organizador, tendremos oportunidad para plantear las inquietudes, las preguntas que hayamos preparado, y un servidor estará coordinando esta ronda de preguntas y respuestas. Así que nuevamente les agradezco por su participación y por el apoyo para difundir en Calapa y el Estado de Veracruz este proyecto que está impulsando la arquidiócesis de Calapa. Bienvenido, padre Gilberto. Muchísimas gracias, padre José Juan. Muchas gracias a los medios de comunicación. Gracias por estar aquí y haber acudido a esta rueda de prensa. Quiero iniciar, o queremos iniciar, esta presentación a los medios de comunicación con un video que hemos preparado para ustedes, ya que en el marco de los 50 años que está cumpliendo este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, hemos preparado un documental en el cual presentamos una reseña y es por lo que queremos iniciar. Por favor, se suelta la mano. Gracias. Se cumple 50 años del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, del arquidiócesis de Calapa. Su historia dedicada al barrio del dique ha sido un regalo increíble de fe y de tradición. Desde sus inicios, ha distinguido al barrio del dique de la ciudad de Calapa, de capilla particular hasta ser pongada parroquia. Encomendada a Nuestra Señora de Guadalupe, los fieles capitalinos hacen de este templo un lugar para el directo de celebración de la fe. Las pereclinaciones se han sido presentes y el ahora santuario recibe a miles de fieles que visitan a la Virgen María de Guadalupe con singular devoción. Llegó la iniciativa de la construcción de un dono templo más funcional, idóneo al culto sagrado, digno a las manifestaciones de fe de tantos fieles que congrega el vecino. Y así se hizo, con enormes esfuerzos y un aluado de la voz de la comunidad católica de Calapa. El conocido santuario del dique se convirtió en el lugar privilegiado del encuentro con el rostro materno de Dios. Actualmente se celebra el concupido de los 50 años de ser nombrado santuario. Durante este año se están llevando a cabo eventos religiosos, artísticos y culturales que se han dispuesto para embarcar esta celebración. La Virgen María de Guadalupe 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 A nivel nacional y particularmente en la zona sureste del país, es un acontecimiento privilegiado. Para la arquidiócesis de Calapa, que a su vez cumple 150 años de ser elegida como diócesis, es una oportunidad de agradecer a Dios la bendición de contar con un lugar privilegiado para el encuentro con nuestro Señor Jesús y María, nuestra Madre, a quien nos encomendamos fielmente. La Virgen María de Guadalupe 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 Hemos querido iniciar con este video la presentación de esta rueda de prensa para que de una manera sucinta ustedes tengan una idea de lo que estamos celebrando. La Virgen María de Guadalupe El 8 de diciembre de 1963, siendo arzobispo don Manuel Pío López, declaró que ese templo parroquial fuera santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, enclavado en un barrio muy conocido por nosotros que es el Vique. Este próximo 8 de diciembre se cumple los 50 años y no queriendo que pasara esta fecha tan significativa, se ha preparado toda una serie de eventos y es por eso de esta rueda de prensa para darles a conocer a todos ustedes todos estos eventos que hemos preparado. Lo que primero surgió es formar un comité que nos ayudara para la coordinación y la articulación de todos estos eventos. Es así que invité a los maestros Jesús y Lourdes para que me ayudaran. Entonces voy a cederles el micrófono a ellos para que ellos nos comenten los eventos artísticos que se han preparado en el marco de estos 50 años. Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, como el Padre Friberto nos ha comentado, pues nos abocamos a preparar un festival digno, un festival Vales a Madre del Cielo. Ese festival se está realizando, este artístico cultural se está realizando todos los últimos viernes de cada mes. Ya llevamos desde el mes de enero hasta este momento un festival cada fin de mes. Y en este, precisamente el próximo viernes que se nos corresponde, tenemos un encuentro de bandas de distintas escuelas de la localidad. Ustedes tienen en su folder este postre que está aquí proyectado, en donde dice todo lo que estamos nosotros realizando. Aparte de esto que tenemos anual, también tenemos proyectado para la última semana de noviembre, una semana artístico-cultural, donde cada año se coronan las reinas que son Rosa de Tepeyac, Rosa Guadalupana y Rosa de Castilla, que son precisamente una niña, una joven y una persona de tercera edad. La tendremos ahí con la participación de un ballet del Seguro Social de la ciudad de Cuatepec. Al otro día 25 tendremos la presentación de un grupo oral que se llama La Fundación. El 26 la presentación del ballet infantil de la escuela primaria José Azueta. El día 27 tendremos la presentación del Coro de Radio Universidad. Y el día 28 vamos a cerrar con broche de oro, con la inauguración de una exposición, una exposición que será la presencia de la Basílica de Guadalupe de México, aquí en Jalapa, presentando obras de arte de su museo en la Pinacoteca Diego Rivera. Le cedo el micrófono a mi compañera para que ella continúe con estos vistos. Gracias. Buenos días y muchas gracias nuevamente. Bueno, pues estos eventos preparados son abiertos para absolutamente todo público. conjuga la presentación de grupos artísticos, corales o ballets. Algunos de la Universidad Veracruzana tendrán, por ejemplo, la presencia de Frenicani, de la Orquesta de Música Popular. Ustedes ahí podrán encontrar cómo el viernes último de cada mes es la cita, para que no se les olvide a las 7. excepcionalmente este último viernes la tendremos a las 5 porque es un encuentro de bandas de 5 escuelas. Tendremos ahí con regalos a más de 400 jovencitos que harán ahí sus rutinas. Y el escenario será siempre la Casa de la Virgen de Guadalupe. En ese escenario hermosísimo, con esa presencia de la Virgen, se están presentando lo que son audiciones, orquestas. En el caso, por ejemplo, de la presentación de grupos folclóricos como ballets, la presentación será, o las bandas, serán hacia el exterior teniendo las escalinatas para que el público se siente. De modo que de donde esté el público sentado, van a tener una buena audición y una buena vista. Nosotros les agradecemos muchísimo su presencia, aunado a todo esto artístico, les recordamos que habrá conferencias muy interesantes con dos sacerdotes que vienen de México y también...